El Fútbol por la Noche Amistoso, claro Cuando se dice que un estadio se convierte en un portín Pues la defensa tiene mucho que ver en ello Yo no sé cómo lo hace, qué trabajo hará Pero esta defensa del local nos ha dejado con la boca abierta Esta es la alineación titular de Monterrey Esteban Andrada defendiendo el arco César Montes trabajará junto a Moreno en la defensa Alfonso González saldrá con Celso Ortiz en el medio del campo Y arriba el encargado de atacar hoy será Rogelio Funemori Los visitantes que van a salir de la siguiente manera No da señales de ser muy atrevidos con este 4-4-2 Y sí, pero fíjate que los dos laterales de mediocampista que están Pueden sumarse a los dos de arriba Comienzan los primeros 45 minutos y nos ponemos las pilas Mano clara, es falta Le pega el arco Ahí está el arquero quedándose con este tiro libre Ha interceptado bien este jugador Este muchacho debe estar enamorado Porque estaba pensando en otras cosas y no en la pelota Juega la pelota de regreso Maximeza Rogelio Funemori Esto lo gritamos Fantástico como lo curta Arribas Interceptando el pase Buen pase, atento, por acá puede haber peligro Y han conseguido alejar El peligro era buena Fernández Cándido Ramírez ¡Qué buena moncha metiste! Moreno alejando el peligro Cuidado que pueden terminar en gol Magnífico ahí abajo Ahí se viene y lo va a tener Vamos a ver si mete un servicio lleno de veneno Maximiliano Mesa ¡Acá con este lo ganan! ¡Le va a pegar! ¡Gol! ¡Gol! ¡Ahí está! ¡Es oficial el primer festejo del partido! Esto señores no es casualidad Este equipo lo entrenó durante la semana Y hoy vemos ese fruto ¡Qué lindo gol! Y es que seguimos con el partido Uno a cero Arce Atento que desde ahí le puede pegar Tiene oportunidad de cruzarla Arce ¡Qué bien que le ha quedado la pelota! ¡Rogelio Furemori! Y su estiro de esquina La pelota pegada en uno de los del fondo Con la más avanzada Y moderna tecnología Acá le mostramos esto Que se llama Replay Hay que tenerse confianza Para pegarle con tanta fuerza De tan cerquita Y ponerlo ahí A la izquierda del arquero Tiro de esquina Al centro del área Llega muy bien A reventarla Han retrocedido Muchos metros Están casi que gritando Para que les ataquen ¡Le pega ahora! El fútbol no está hecho Para jugarse con las manos A salvo que sea arquero Por eso el árbitro dice penal Atentos para ser más grande El colchón ¡Gol! ¡Gol! ¡Y convierte el penal! Bueno y la repetición Vemos que el arquero Quiso jugársela Adivinar Pero se adelantó un poquito Y el jugador que pateaba Con toda la tranquilidad del mundo Define el otro palo Y por ahora El marcador está Dos a cero Fernández Ahí recuperan la pelota En su área Maximeza Rogelio Furemori Zilz Ortiz Horrible el pase Hay que estar más atento Rogelio Furemori Un maravilloso bloqueo Atentos con el peligro En esta jugada Ahí se vio No lo va a tener Lo que quiere meterle en diagonal El tiempo agregado Para el central Un minuto más Maxi Oliveira Se nos ha ido ya La primera mitad Y la alegría local Es evidente Con esta victoria Bueno Fernando Si hablamos de este equipo Que tiene la mejor defensa Hoy ha demostrado Que está bien Se las ingenia Y mucho Para hacer goles Y no solamente uno Varios Por eso yo creo que Está bien Está tranquilo Y se va a llevar Los tres puntos Se viene el complemento Del partido Vamos señor árbitro Que la gente quiere ver fútbol Y nosotros también Esquivel Se equivoca Vale entrega Robo Buscan asociarse Lo quieren hacer En orden Para aprovechar la jugada Oportuna intervención Levantando el balón Rogelio Furemori Mirá como llega a interceptar Este muchacho Justo a tiempo Apetecible avance Si lo hace bien Fabián Castillo Buena peluta Metió Gol Gol Llega el gol Para meterse De nuevo En el juego Por favor señores Que centro Por eso lo vamos A repetir Ahora te digo La definición Es muy bonita Es espectacular La garra De sobrepique Este jugador Ya nos tenía acostumbrados Una técnica perfecta Así están las cosas Señoras y señores Dos a uno Medina Le puede dar continuidad A este ataque Este equipo Se mueven bien Sus jugadores Maximiliano Bessa Estaba en fuera de juego Para mí que no hay duda Mario Es fuera de juego No hay duda Diga lo que diga La imagen Es fuera de juego El árbitro levantó La bandera ¿Qué quiere decir eso? Ya está Cuando el árbitro Pinta Después de haberlo visto Al banderillero Hay que callarse Pegá media vuelta Y seguir jugando Después discutamos Si lo tenía que levantar O no la bandera Sí señor Ha llegado La pelota La pelota Que pega en la mano Ahí falta Han pasado Los temores Por la mente Del técnico Que decide hacer El cambio Para aguantar El resultado Justo les ha quedado La pelota Dubon Vergara Se están aproximando Al último tercio Acá es cuando Vuela la creatividad Pero la defensa Detiene bien el avance Rogelio Furemoni Ahí está cerca Puede ser Y está Gol Otro gol Más resultado Cómodo Para ellos Es que se juega mejor Con dos goles De diferencia A ver Señores Vamos a disfrutar De este balón filtrado Que generó el peligro Por favor Vamos El compañero La engancha De tal manera Que por bajo Esa pelota Entra con toda La fuerza Quieren recuperar El partido Y un jugador De refresco Puede ser la clave Hemos visto Ya cuatro goles Ahí la pizarra 3 a 1 Cándido Ramírez García Ventura Alvarado Quieren abrir Esa defensa Qué buen juego De tuque y tuque Meteo centro Peligroso Se corta Hasta ir a mal La jugada Va bien Esa pelota 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 Qué fácil Que le llegó Sebastián Vegas No puede Mantener la pelota Y ahí está Tiene la bocha Otra vez Ya vamos Por los 37 Del segundo tiempo Graneviter Qué buena Qué buena Qué buena Pelota metido Atento Se puede abrir Un centro Graneviter Enorme Ese arquero Que es el hombre De Ole Señores Este arquero Este arquero Se tenía reservado Lo mejor Para el final Este arquero Se tenía reservado Lo mejor Para el final Tsunami Tsunami de oportunidades Esperando el momento Packo Un centro Un centro Deier 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 Gracias por ver el video.